No digas que ese sueño que estás aquí Las lágrimas de mi rostro me dicen un lugar Quisiera que este corazón se ponga con el hielo Y no sentir dolor, no sentir miedo Mis lágrimas creen que te olviden Mi corazón es el que me vuelve Mis lágrimas creen que te olviden Mi corazón es el que me vuelve Al corazón, porque no puedes sentir daño Ya no quiero derramar más lágrimas Ya no ¿Dónde están los corazones sufridos sin dudas? Corazones sufridos arriba Corazones sufridos arriba Corazones sufridos arriba Vuelve la cintura, vuelve la cadera Vuelve la cintura, vuelve la cadera Vuelve la cintura, vuelve la cadera Y ahora lo cantamos todo Dice Es el suelo Que ese sueño que estás aquí Es la de más de mi rostro me dicen un lugar Quisiera que este corazón se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Y no sentir miedo ¿Cuánto se las hace? Mis lágrimas creen que te olviden Mi corazón es el que me vuelve Mis lágrimas creen que te olviden Mi corazón es el que me vuelve ¿Y cómo lo baila? Mi corazón es el que me vuelve Mis lágrimas creen que te olviden Mi corazón es el que me vuelve 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 Por ella te dejaste Por ella sí hace todo Y por mí Nada es difícil ¿Dónde está Alejandro Hidaya? ¿Eso? ¿Dónde están Leandrito Hidaya? Gracias a él está muy excelentes Y aquí están los únicos auténticos y animales ¡Vamos! Se suele, se suele, tu papá Aguida, guida, guidala Aguida, guida, guidala Levanta la mano pero aguitala ¿Cómo te gusta mi amor? Por ella me dejaste ¿Por quién? Con ella Con ella Con ella Por ella me hiciste todo Y por ella me hiciste todo ¡Oh, González! Quédate con ella Con ella te dejaste Que no me importa con su vida ¡Salud! 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 Quédate con ella ¡Cáscate! ¡Salud! Quédate con ella Que no me importa con su vida ¡Salud! ¿Dónde está Leandrito? ¿Dónde está? ¡Sí o no! ¡Sofía! Hoy quiero brindar Gracias Que no renuncie al amor Saludos Que no renuncie a la persona Que no me suma ¿Por qué corazón? ¿Por qué? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Mam! ¡Este gol! ¡Este es su amor! ¡Que no renuncie a la persona! ¡Sosuelo! 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 ¡Es tu mamá! ¿Cómo se gusta? ¿Cómo se baila? Cuando mi hija no siempre ¡Yo la siento! ¡Sosuelo! ¡Sosuelo! ¿Qué haces? ¡Tú me he metido acá! ¿Por qué? ¡Tú me quedé! ¿Qué? ¿Con ella? ¿Con cuál? ¿Tú por ella? ¿Qué pasó? ¡Hiciste todo! ¿Y por ti? ¿Y por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué está que decir? ¿Ahora qué vas a decir? Escucha lo que te ven ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ya, coste Ya, coste Ya, no me importa Unidad Esta segunda Ya, coste Ya, coste Ya, no me importa Unidad Una soltera, otra soltera Una soltera, otra soltera Unos, los buenos, los buenos, los buenos ¿Sí o no? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Cómo lo ganamos chicas? Me acompaña por favor Y esto dice ¡Anda! ¡Saca pecho, garajo! Párate como varoncito He dicho que saques pecho, no panza En mi propia cara me engañas con ella Con ella, con ella, con ella y con todas las que yo quiera Encima eres conchudo La primera vez te perdoné Por Esonza La segunda también Por Cachuda Los cachos lo tenías tú hoy No te dabas cuenta Pero la tercera y la cuarta Escucha señor Cachudo ¿Sabe cómo te canto así? Yo te escucho Vete pues Quédate con ella Con ella Encima eres con ella Y ya no me importa A su vida Y se ve ¡Cómo se! Quédate con ella ¿Por qué? Cánate con ella Y ya no me importa Estas tu vida Y ya no me importa 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 mira como toca Arturo mira como toca Arturo ¿como es Arturo? y ese bajito yo soy y ese bajito yo soy y ese bajito yo soy abajito, abajito mira como baila Alex mira como bosta Alex Y ese pasito, ojitos Y ese pasito, ojitos Y ese pasito, ojitos Ahora viene yo Mira como va a estar yo Mira como va a estar yo Mira como baila yo Mueve las ojitas yo Mueve las ojitas yo Mueve las ojitas yo Mueve las ojitas yo Mueve tu po, mueve tu po Mueve tu pochira, cintura, cadera, cadera, cintura Gracias Alejandro y Laya ¿Dónde está la señora Sofía Quisbe? Mira como va a estar yo en la tira Mira como va a estar yo en la tira Mira como va a estar yo en la tira Es que ya va, que la androa A ella le da, a mi novena Porque será, mañoso Porque es zapatona Gracias Alejandro ¿Dónde están las mujeres? Eso sí Mueve, fíjalo, cósalo Con gratis, tú, yo, las, pita y vos Sí Muchas gracias Sí, sí Sí ¿Cómo es? Sí ¿Dónde está el bloque más alegre, señora? Levanta la mano hacia arriba ¿Dónde está el bloque más alegre, señores? Salud, salud, salud a toda la gente linda Muy contentos de estar aquí Ayer estuvimos en Cochabamba Hoy aquí, más noche estamos en Konami También agradecer a nuestros grandes amigos Sonidos y luces profesionales Full, full audio, no hay más, señores Síganlo en el día Síganlo Ok A ver, pásame, por favor Vamos a regalar los DVDs originales Porque todo aquí es original, señores Ya El tema vas a llorar originales de nosotros Aunque lo cuente en miles Ahora sí, vamos a ver Por favor, a ver si me retienes el vaso, Johncito A ver, ¿por dónde regalamos? ¿Dónde está la gente más alegre? Levanten las manos arriba, señores ¿Dónde está mi gente chelera? Pero yo no entiendo por qué no se acercan Nosotros no mordemos ¿Saben una cosita? ¿Qué cosa? Por si acaso, ah Por si acaso Barón que no baila Barón que no baila Barón que no tiene su caja de cervecita Barón que no tiene la caja de cerveza Y barón que mucho me está mirando Mucho te estoy mirando ¿Sabe cómo le digo? ¿Cómo le dices? ¿Sabe cómo le digo, chicas? ¿Cómo? Arroz con pato Arroz con pato, ay, qué rico No, porque rico Entonces ¿Saben por qué, chicas? ¿Por qué? Porque su presita lo tiene bien chiquitito Y bien escondido para adentro ¿Sí o no? Así es que hay que bailar todo, ¿sabes? ¿Y por qué me estás señalando a mí? ¿Qué te molesta? ¿Tiene chiquito? ¿Dónde está la gente más alegra, señores? Palmas arriba todo el mundo Y las palmas arriba todo el mundo Palmas arriba todo el mundo Y las palmas arriba todo el mundo Sofía, con mucho cariño Veré que sí, Leandro Gracias a ellos, estamos presentes Señora Sofía, gracias por el cariño ¿Dónde está mi gente más alegre? Levanten las manos arriba, señores ¡Qué bonito! Y ahora sí, la voy a cantar Una más A mí te da el regalo, no te preocupes Vamos a ver ¿Este tema qué dice? ¿Cómo dice? Tu arrepentimiento ¡Ah, ya! Yo quiero ver Y esto es ¿Cuántos amores han tenido, chicas? Miles Uno Dos Tres Cuatro Bueno, las mujeres son más tramposas Han tenido miles de amores Con mi plata, pues, con mi plata Bueno, bruja Vamos a ir Y esto es Para ti Los buenos de vos Con el rasito Se suena Buenasito Y eso dice ¿Dónde está la mancha más alegre? Los sentidos Lo ganamos De relación al corazón Y aquí está La visita Autística y adecuada Un, dos, tres Le hice otra vez Tres, dos, uno Se suena de tu papá Un, dos, tres Le hice otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tres, dos, tres Tres, dos, tres Desde que te perdí Soy muy feliz Como un, dos Y tengo miles de amores ¿Dónde está la gente más adentro? Se con toda mi alma me olvidó ¿Dónde tengo pasantes, Pedro y Alicia? Tu arrepentimiento y amar a mí Desde que te perdí soy muy feliz Y tengo miles de monedas ¿Cuántas chicas se las saben como hice? Ahora te arrepiento ¿Qué cosa? Ahora quiero volver Pero yo estoy contigo Eso nunca más Ahora te arrepiento Ahora quiero volver Pero yo estoy contigo Eso nunca más Ahora te arrepiento Ahora quiero volver a mi lado Ya no hay lugar para ti en mi corazón Ya fuiste Ya me perdiste Vamos Eso Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba Hey, hey La distinción La distinción Autística Original Señor La distinción La distinción Fue un mucho tiempo Yo te Willy Ríos Mira tu orgullo Cambio de mí Orquídea, no hay más Desde que te perdí soy muy feliz